El doctor Ismael Quintana, experto constitucionalista, quien nos acompaña en los siguientes minutos para conversar sobre todo por el tema electoral y las resoluciones que toma el Tribunal Contencioso Electoral y la pelotita que le lanzan al CNE. ¿Se está cumpliendo con el debido proceso o qué es lo que sucede tras estas acciones que toman los entes de la parte electoral, del poder electoral? Estamos ya conectados con el doctor. Buenos días, doctor Quintana. Arranquemos primero por la parte de la calificación de la candidatura de Arauz Rabascal. ¿Qué resolución considera usted que debería tomarse o a quién mismo le pertenece la decisión de decir si se aprueba o no esta candidatura? ¿Al CNE, al Tribunal Contencioso? ¿Quién está incumpliendo ahí la normativa? Buenos días. A ver, buenos días. Un abrazo para todos ustedes a la distancia. Un abrazo para todos los amigos que nos escuchan a través de la señal de W Radio. Les voy a pedir que me disculpen la informalidad, pero hoy acá estamos en feriado, así que por esa razón uno no está ahora con el uniforme de abogado. Y como estaba saliendo temprano a hacer un par de cosas, me encuentra usted aquí estacionado en el carro. Entonces, sí, efectivamente ya nosotros habíamos discutido esto. Me parece que incluso usted había tenido la gentileza de invitarme en alguna otra ocasión. Y habíamos hablado ya de este irregular binomio del correísmo. Y muchas son las razones por las cuales uno duda respecto a cómo es que este binomio podría eventualmente participar. Y digo podría porque todavía no está su calificación en firme. Es decir, aún existe un recurso contencioso electoral que ha sido parcialmente aceptado por el tribunal y que ahora, digamos, el trámite ha sido devuelto al Consejo Nacional Electoral para que resuelva lo correspondiente. Usted recordará que en principio este binomio tuvo una observación por parte de varios sectores. Yo me incluyo en ellos. Yo fui uno de los que abiertamente criticó la posibilidad de que este binomio participe por el hecho de que se quebrantaron las reglas del proceso de democracia interna. Acuérdese que habíamos explicado que este proceso de democracia interna tiene dos elementos importantes. La elección primaria y la famosa aceptación expresa, indelegable y personalísima de la candidatura. Habíamos dicho que en el caso de Rafael Correa Delgado, si bien hubo elección primaria, no hubo aceptación de la de la candidatura, lo quiso hacer portable, lo quiso hacer a través de un poder conferido a su hermana Pierina Correa. Y habíamos dicho que en esas condiciones del Consejo Nacional Electoral había tenido en principio por no aceptada esa candidatura. Entonces, muchos dijimos como desde la constitución del setenta y ocho, la del noventa y ocho y la actual, existe obligación de elegir binomio inseparable, es decir, en una sola papeleta, en una candidatura presidencial y vicepresidencial, sostuvimos que en el caso de Unión por la Esperanza, el correísmo, como usted lo quiera llamar, no existía binomio. Es decir, que solamente Arauz existía como candidato presidencial, pero que Arauz no podía ser inscrito y calificado solo él, y que necesitaba binomio, y que Correa, al haberse saltado olímpicamente estas reglas, no completaba el binomio presidencial. Y que además el artículo ciento cinco, número uno de la Ley Orgánica Electoral del Código de la Democracia, no permite que en estos casos de haberse quebrantado las reglas del proceso de democracia interna, digamos, no le permite al Consejo Nacional Electoral darle la posibilidad a la organización política de subsanar ese vicio a través de la vía de reemplazo conforme al artículo ciento cuatro de la propia ley electoral. Habíamos nosotros dicho, recuerde usted, que existen tres casos bajo los cuales el CNE no puede rechazar la candidatura, ojo, no puede rechazar la candidatura. Más bien dicho, perdón, habíamos dicho que el CNE no puede rechazar la candidatura por regla general, pero que es la propia ley electoral en el artículo ciento cinco, que contempla tres casos de excepción. El primero, quebrantamiento de las reglas de democracia interna. El segundo, que la lista no se conforme respetando la paridad de género. Y el tercer caso, que el candidato, uno o varios, no reúnan los requisitos o incurren inhabilidades. ¿Qué pasó con Correa cuando se ingresa a su solicitud de inscripción de candidatura? Se dijo por parte del Consejo Nacional Electoral, yo le diría que maliciosamente, arbitrariamente, esta mayoría del Consejo Nacional Electoral solamente se agarra del hecho de que Correa tiene condena ejecutoriada por delito de cohecho y que, por lo tanto, en esas condiciones, tiene inhabilitación expresamente prevista en el ciento trece número dos de la Constitución y tiene los derechos políticos suspendidos, conforme el sesenta y dos, el sesenta y cuatro número dos de la Constitución. Y que, por lo tanto, en esos casos, según el artículo ciento cinco tres, sí se permite el reemplazo. Y por esa razón es que le dieron las famosas cuarenta y ocho horas para que metan por la ventana al señor Rabascal en reemplazo de Correa. O sea, muchos sostuvimos que ese análisis no solo era arbitrario e irregular, sino además incompleto, porque al CNE en su momento le habría bastado analizar que no hubo democracia interna de modo cabal y que en esos casos la ley no permite el reemplazo. Sin embargo, esa fue la primera irregularidad. Se le dio la posibilidad de reemplazo y lo reemplazaron por Rabascal. Luego vino lo segundo. Acuérdese usted que sea esta gente que se toma, estos políticos que se toman como broma a los procesos electorales, porque fíjese usted que vino lo segundo y vino el tema de que Arauz había presentado para la inscripción de su candidatura la cédula, me parece que era del papá, del suegro, bueno, de cualquier persona menos de él. Y además una papeleta, un certificado de votación de otra persona. Y en esas condiciones para el Consejo Nacional Electoral tampoco pasó nada. Es decir, era, dijo la señora Tamahín, yo me acuerdo, se trata de un error probablemente de forma que no, 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 no es nada grave. Perdóneme, en un país serio, con un consejo electoral realmente serio y que aplica la ley, lo mínimo que se debía hacer es enviar esto a la fiscalía para que se investiguen posibles delitos relacionados con la identidad. Porque, a ver, perdóneme, que un candidato presidencial no sea capaz de presentar su cédula de identidad para efectos de la inscripción de la candidatura, ya me parece grave. O sea, sí me parece raro que una persona en esas condiciones quiera decidir los destinos del país. Doctor, y el dato, no tengo yo el dato, y él presenta físicamente otros documentos, porque eso también llama la atención en la billetera, tener otros documentos que no sean los míos. Digamos, no lo presentó físicamente, porque todo esto se escanea, se sube, se sube digitalmente. Y ahí es donde en el expediente del señor Arauz asoma la cédula y la papeleta de votación de otras personas que no son Andrés Arauz Galarza. Por lo tanto, eso sí nos llamó la atención. Pero, vea, fue la segunda ocasión en que el Consejo Nacional Electoral tenía la oportunidad de observar este tipo de cosas y dijeron que esto era más o menos como algún exgobernante decía, un error de buena fe, por ahí una cuestión de esas, un exfuncionario más bien dicho, errores de buena fe que le llaman los amigos revolucionarios. Y vino lo tercero, cuando Rabascal es inscrito como reemplazo de Correa, acuérdese usted que salió esta objeción por parte de una organización política local de acá de Pichincha, donde se indicó que Rabascal aparentemente tenía algún nexo indirecto con alguna entidad bancaria que tiene bienes o propiedades en un paraíso fiscal, como es Panamá. Presentaron la objeción en el Consejo Electoral y esa cuestión quedó desestimada. Cuando se, de lo que yo pude ver, entregaron la nómina de accionistas, entre esos accionistas estaba el señor Rabascal. Claro, él se defendió diciendo que tenía solamente el equivalente a tres dólares en acciones. Bueno, puede ser un dólar, tres dólares o tres millones que la ley te lo prohíbe y ley, curiosamente, hecha por ellos mismos, por los correístas. Una ley del año 2017, fruto de una consulta popular que fue utilizada para fregar la paciencia a otros candidatos, como es el caso de Guillermo Lazo. Y yo no quiero que aquí la gente piense que uno está defendiendo a Guillermo Lazo, sino que me refiero a que ahora, como usted ve, toda esta normativa que ellos fueron construyendo para impedir la participación política de sus rivales, ya, ahora se les ha regresado como Búmeran. Pero bueno, para el Consejo Nacional Electoral eso tampoco importó, ¿no? Ah, son tres dolaritos, no pasa nada. Que tenga él invertido en el Banco de Guayaquil, curiosamente, el banco que tanto han vinculado al candidato Lazo, ahí tiene él invertido sus tres dolaritos heredados supuestamente por su abuelo, pero resulta que Banco de Guayaquil tiene bienes o propiedades en Panamá y Panamá para el servicio de rentas internas está ubicado en la lista de paraísos fiscales. Bueno, sobre esto el Consejo Nacional Electoral tampoco presentó ninguna observación. Vaya y pase, tercera ocasión. Y bueno, finalmente se presenta una, yo le diría ahí sí, improcedente impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral, argumentando que este movimiento Fuerza Compromiso Social, que es el que cobija el correísmo, es un movimiento que habría sido eliminado el registro de organizaciones políticas por orden de la Contraloría General del Estado. Acuérdese usted que ahí hubo un examen especial, se dijo que este movimiento no reunió los requisitos constitucionales de las firmas de respaldo y que por lo tanto debía eliminarse. Le digo que esa impugnación, a mi juicio, sí es improcedente porque de todos modos ha sido el propio Tribunal Contencioso Electoral el que ya devolvió vida jurídica a esta organización política. Y aunque se lo hubiera eliminado, como la Constitución en el artículo 112 permite que las organizaciones políticas puedan auspiciar candidaturas, pues no tendríamos ningún problema porque el correísmo está cobijado hace rato por el movimiento de propiedad del señor Jairala, este movimiento centro democrático. Así que no les hace mayor falta el movimiento Fuerza Compromiso Social. Sin embargo, esta clase de objeciones más bien han tenido algo de acogida en el Tribunal Contencioso Electoral. Y eso es lo que genera que se dicte esta sentencia que ahora acepta parcialmente este recurso con estos argumentos y le devuelven la pelota al Consejo Nacional Electoral para efectos de que resuelva. Entiendo yo que esto tiene que estar resuelto ya, porque caso contrario nos estamos acercando al 31 de diciembre, que es la época de la campaña electoral, arranca ya la campaña electoral, y resulta que a menos de un mes este incompetente Consejo Nacional Electoral no nos ha permitido conocer todavía la papeleta presidencial en firme. Y eso sí es lamentable y es criticable. Es digno de admirarse que a estas alturas del proceso electoral nosotros no tengamos candidaturas definidas. Sin embargo, eso es lo que está ocurriendo ahora. Quintana, doctor Quintana, entonces de lo que entendemos va por el tema de la incompetencia de no poder tomar resoluciones o hay ahí algún vínculo político. Y paralelamente, algo así sucede en cuestión de tiempos con la candidatura de Álvaro Novoa también, quien busca entrar a participar dentro de las elecciones presidenciales. A ver, yo le diría que sí, es abierta y manifiesta incompetencia del Consejo Nacional Electoral. Porque, a ver, empecemos por un tema muy elemental. El asunto de las famosas organizaciones políticas eliminadas del registro permanente es un asunto que pudo haberse resuelto hace un año. Fíjese usted que la Contraloría emite el informe de examen especial hace un año y le dispone hace un año al Consejo Electoral eliminar a estas cuatro organizaciones políticas del registro permanente. ¿Qué hizo el Consejo Nacional Electoral? Incumplir la recomendación del Contralor. Recomendación que, aunque suene un poco contradictorio, conforme al artículo 92 de la Ley de la Contraloría, es vinculante. Y resulta que se tardaron un año cuando ya el proceso electoral estaba arrancando con elecciones convocadas. Recién ahí se ponen a querer cumplir con la recomendación del Contralor. Y eso, por supuesto, ha generado todo este despelote. Porque fíjese usted que si eso no habría ocurrido, entonces hay algunas organizaciones políticas que han seguido presentando impugnaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral que ahora ya habrían, digamos, este tema ya se habría resuelto antes de la convocatoria de elecciones. Eso nos ha generado un problema muy grave respecto al avance del calendario electoral, la impresión de las papeletas que todavía no se puede dar porque no existen candidaturas presidenciales y vicepresidenciales en firme. Y dentro de esto entra el asunto que usted pregunta, que es la posible candidatura de Álvaro Novoa Contón. Recuerde usted que Álvaro Novoa tenía su movimiento, este movimiento originalmente llamado PRIAN, luego llamado Adelante, Ecuadoriano Adelante, y que fue asimismo eliminado del registro de organizaciones políticas por parte del CNE. Es decir, a puertas de la convocatoria de elecciones, el CNE le retira, le quita la posibilidad de que Álvaro Novoa corra por su partido. Entonces, ¿cómo se han dedicado en el Tribunal Contencioso Electoral a devolver la vida jurídica a estas organizaciones políticas como Fuerza Compromiso Social, como Justicia Social, como Podemos? Muchos de estos movimientos incluso vinculados a escándalos de corrupción, como es el caso de Justicia Social. Acuérdese que ese es un movimiento de propiedad del marido de la señora Pamela Martínez, ex vicepresidente de la Corte Constitucional del Correísmo y condenada en el caso Sobornos. El movimiento Fuerza Compromiso Social de propiedad del condenado Iván Espinel, que cobija el correísmo. En fin, el Tribunal Contencioso Electoral, entonces, con una serie de llamativos e irregulares decisiones, se ha dedicado a devolverles vida jurídica. Entonces, por supuesto, como nuestra Constitución está aflexible en esto y permite que aunque usted no sea militante, ni adherente, ni partidario del movimiento político, usted pueda pedir un auspicio a la organización política. Es decir, que sin pertenecer a la organización política, sin tener ningún vínculo ideológico, usted pueda correr en una elección con el auspicio de estas organizaciones. Y, por supuesto, como don Álvaro Novoa tiene la chequera bastante gorda, eso ha permitido que el caballero alquile el movimiento. Porque aquí lo que se permite es eso, ¿no? Movimientos políticos de alquiler. Entonces, él ha alquilado el movimiento Justicia Social, que, insisto, ha sido vuelto a la vida. Y en esas condiciones, él anuncia una candidatura. Y lo importante de esto es que en la sentencia en la que el Tribunal Contencioso Electoral le devuelve vida jurídica al movimiento Justicia Social, le da una orden muy clara al Consejo Nacional Electoral y le dice, usted, Consejo Nacional Electoral, tiene que garantizar que este movimiento tenga las mismas oportunidades, los mismos plazos candidaturas. No le dice cuáles, le dice sus candidaturas. Por supuesto que en el momento en que le dice sus candidaturas, está incluyendo desde la candidatura presidencial y vicepresidencial hasta las candidaturas de parlamentarios andinos. Ocurre que cuando la sentencia es notificada al Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral olímpicamente decide saltarse el fallo. Mire, a mí no me gusta la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, pero yo no estoy acá para decidir qué sentencias cumplo y qué sentencias no cumplo, o qué parte de un fallo lo cumplo y qué parte de un fallo me lo salto. Porque esa no es, digamos, potestad del Consejo Nacional Electoral. La obligación del CNN, entonces, es acatar integralmente el fallo. Y el fallo, insisto, le dice que le permitan inscribir a este movimiento candidaturas. Le digo, a mí me resulta escandaloso, me resulta escandaloso que un movimiento que no ha cumplido, según Contraloría, con el requisito mínimo de firmas de respaldo, pueda participar en elecciones. Me resulta escandaloso que un movimiento político notoriamente vinculado a corrupción esté participando en un proceso electoral. Es decir, doctor Quintana, para usted es clara la sentencia. Es el Tribunal Contencioso Electoral. Es clara para usted la sentencia, entonces, y el CNE tendrá que cumplir nada más con esta sentencia y dar paso a Álvaro Novoa con su candidatura. Ahí tenemos un problema, porque viene la segunda parte, la ejecución del fallo. Entonces, el Consejo Nacional Electoral ha dicho que, a su juicio, la sentencia lo único que indica es que se pueden inscribir aquellas candidaturas cuyos procesos de inscripción y calificación, valga la redundancia, hayan estado pendientes de tramitación al momento en que el CNE adoptó la decisión de eliminar a este movimiento político del registro permanente de organizaciones políticas. Pero resulta que esa no es la orden del Tribunal Contencioso. La orden es la que yo le estoy diciendo. Entonces, aquí entramos en esta especie de pugna de poder, ¿no?, entre el CNE y el TCE. Finalmente, quien tiene la sartén por el mango es el TCE, porque esto se trata de una sentencia de última instancia, sentencia que conforme el 221 de la Constitución es de cumplimiento obligatorio y además que le permitiría al Tribunal Contencioso Electoral, ahora que está en la fase de ejecución de esa sentencia, le permitiría verificar que en el evento que el CNE no cumpla total y cabalmente el fallo, tendrá ahí sí que remitir el expediente a la Fiscalía General del Estado para que Fiscalía, conforme dispone el Código de la Democracia, inicie las investigaciones penales correspondientes, por ejemplo, por posible delito de incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. Claro está, mi querido amigo, que en este caso el correísta Código de la Democracia les otorga a los miembros de la función electoral, Consejo Electoral y Tribunal Contencioso, esta famosa inmunidad, quiere decir que ellos mientras ejercen sus funciones no pueden ser privados de la libertad y que para procesarlos penalmente, dice nuestro Código de la Democracia en el artículo 19, se requiere autorización ya sea del propio Pleno, del Tribunal Contencioso o del propio Pleno del Consejo Nacional Electoral. Así que si esto llegara a manos de Fiscalía, la doctora Salazar, a lo sumo lo que podría hacer es iniciar investigaciones previas, pero para efectos de avanzar ya a la etapa de formulación de cargos, es decir, discusión fiscal, requerirá nada más y nada menos que de la autorización de los propios investigados y posiblemente procesados. Es decir, así de bien está construido nuestro ordenamiento jurídico y por eso es que la señora Atamain, el señor Cabrera y la señora Acero actúan como están actuando, es decir, como les da la gana y en abierto desapego al ordenamiento jurídico porque saben que hoy en día existe la ley electoral que les permite hacer lo que les dé la gana y que no van a tener al menos inmediatamente una consecuencia. Finalmente, yo creo, aunque no me guste, que la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral se tiene que cumplir y que la candidatura de Álvaro Novoa debería ser inscrita y si es que cumple los requisitos, no está inmerso en inhabilidades y no incurren prohibiciones, debería ser calificado como candidato presidencial Álvaro Novoa, más allá de la cuestión que hemos señalado de que me resulta llamativo que una persona como él vaya cobijada por un partido político ligado al correísmo, pero bueno, decisión de los políticos, eso es ya cuestión de cada uno, pero de que la candidatura debería ser inscrita y calificada, debería ser inscrita y calificada. No, nos queda claro, doctor Quintana en ese punto y en el tema de Abdalá Bucarán, también este fin de semana salió la novedad de que podría ser calificada su candidatura, ¿esta procede dentro de la ley o también está llena de vicios? Ahí eso ya es de locos, ¿no? Es como decir la cereza del pastel de todo lo que hemos conversado porque usted empezó por la base, ¿no? Arauz Rabascal, luego viene el asunto de Álvaro Novoa, pero ahora sí le vamos a colocar la cereza del pastel al proceso electoral, que es esta sentencia que sale el día viernes en la tarde, así de esas que le gusta al poder público en el Ecuador, ¿no? Esas que les gusta a puertas de un feriado, acá en Quito estamos hoy en feriado, entonces, claro, nos sueltan una sentencia cuando la gente estaba pensando en el canelazo, en el 40, no las chivas porque estaban prohibidas, pero en cualquier cosa menos en ver si Abdalá Bucarán iba a ser o no candidato a la Asamblea Nacional. Resulta que el viernes el Tribunal Contencioso Electoral con fallo de mayoría dicta una sentencia y en esta sentencia resuelven un recurso contencioso electoral presentado por la organización política ligada al Bucaramato, este movimiento el expre, que ahora se llama Fuerza Ecuador, y más o menos el argumento es el siguiente para que la gente nos entienda porque es un argumento muy pobre y muy sencillo, le dicen que como Fuerza Ecuador realizó primarias presenciales, la obligación de aceptar expresa, indelegable y personalísimamente la candidatura no aplica en esos casos porque a juicio del Tribunal Contencioso Electoral esa disposición transitoria segunda del reglamento de democracia interna y el artículo 9 del mismo reglamento solamente aplican si es que usted ha hecho elecciones en modalidad telemática, elecciones primarias me refiero, ¿no? Entonces fíjese usted que aquí el Tribunal Contencioso Electoral le dicen como en el caso de Fuerza Ecuador hubo elecciones primarias presenciales pues de la candidatura del señor Bucaramato y del resto de 14 candidatos por la circunscripción nacional a la asamblea tiene que ser inscrita y calificada y le ordenan derechamente al Consejo Nacional Electoral la inscripción y la calificación de esas candidaturas. Fíjese usted que en este caso vamos a tener en la papeleta electoral a un expresidente de la República con cuatro o tres procesos penales encima. Sí, muchos me dirán ¡Uy! Pero la presunción de inocencia cuidado que el señor Bucaram no tiene condena ejecutoriada todavía sí, por supuesto que no tiene condena ejecutoriada y por supuesto que hay presunción de inocencia por supuesto que él no tiene inhabilitación constitucional para participar en el proceso electoral pero resulta que acá entonces el tribunal contencioso electoral falla en afecto y desafecto cada vez que le da la gana. ¿Por qué para unas organizaciones políticas la aceptación de la candidatura si era un requisito indispensable dentro de la fase de democracia interna y por qué para el señor Bucaram ese requisito no es indispensable? Porque además yo quisiera saber en qué momento el señor Bucaram actuó o participó de la elección primaria de manera presencial como están diciendo en ese fallo porque que yo recuerde el señor Abdalá Bucaram tiene una orden de arresto domiciliario como medida alternativa a la privación de la libertad es decir yo no sé a qué momento él salió de su casa pues para irse a la sede del partido y hacerla y participar de la elección primaria y es decir aquí hay una confusión enorme en el tribunal contencioso electoral respecto a qué se debe entender por democracia interna porque si usted me pregunta a mí yo ya le he explicado democracia interna abarca dos momentos separados la elección primaria y luego la aceptación expresa indelegable y personalísima de la candidatura resulta que para el TCE eso es prácticamente lo mismo y en esas condiciones se ha dictado esta sentencia y vuelvo a insistir nos guste o no se va a tener que ejecutar y nos guste o no el señor Bucaram y compañía van a estar en la papeleta electoral como yo comentaba el otro día creo entonces que ya está más bien en manos de nosotros como electores como ciudadanos poner un freno a este tipo de pretensiones porque ojo qué es lo que gana Bucaram nos dirán los ciudadanos los amigos que nos escuchan Bucaram gana bastante con la inscripción y calificación de su candidatura porque según el artículo 108 de esta mal hecha ley orgánica electoral el señor Bucaram ahora gozará de inmunidad desde el momento de la calificación de su candidatura y hasta la proclamación de los resultados ¿qué quiere decir esto? que no va a poder ser procesado penalmente es decir los procesos que se hayan iniciado previo a la inscripción y calificación de la candidatura como aquellos que se pretendan iniciar luego se van a tener que suspender y no solo eso sino que además él no va a poder ser privado de la libertad por lo tanto saldrá del arresto domiciliario por lo tanto no le van a poder dar prisión preventiva y por lo tanto como los procesos penales estarán suspendidos entonces el caballero ni siquiera va a poder portar grillete no va a tener orden de prohibición de salida del país ni orden de presentación periódica ante autoridad competente ¿qué le quiero decir con esto? que lo que ha ganado el señor Bucaram es mucho y se llama impunidad con el gran gran riesgo de que el señor hasta abril o mayo que tiene o que gozaría de esta inmunidad le volvamos a ver en Panamá y resulta que todos los procesos penales y los esfuerzos que ha hecho Fiscalía por llevar adelante las investigaciones respecto a posibles delitos quedarán ahí eso es lo más alarmante el señor Bucaram va a poder entrar y salir del país como Pedro por su casa con la anuencia de un incompetente tribunal contencioso electoral aplausos para la mayoría de jueces del TCE que le han permitido al señor Bucaram esquivar la justicia porque para eso se utilizan las candidaturas en Ecuador por parte de esta clase de políticos corruptos doctor Quintana ha sido muy claro en el contexto de todo lo que se ha venido hablando en el tema de la candidatura de Arauz de Novoa y en este caso de Bucaram le queremos agradecer y disculpada la informalidad como dice usted pero el conocimiento que usted nos brinda y en la parte constitucional es claro así que más bien le deseamos un excelente feriado y que viva Quito gracias doctor Quintana gracias un abrazo a todos ustedes cuídense mucho buenos días estuvimos conversando con el doctor Quintana muy claro y sobre todo muy didáctico en la explicación de cómo se deberían aplicar las normas y en dónde existen los fallos esta entrevista ustedes la pueden revisar completa en nuestras redes sociales a través de Facebook para que tengan los detalles y argumentos de esta importante entrevista que hemos mantenido desde Quito con el constitucionalista Ismael Quintana Inicia publicidad en la W Querido Santa antes te pedí algo pero lo quiero cambiar la bicicleta por más paseos con mi abuelo los carritos por más tiempo con mis papás eso sí por favor tráeme la guitarra que te pedí para tocar con mi tío esta navidad los pequeños grandes gestos lo cambian todo con el apoyo de manos ecuatorianas seguimos en modo Ecuador apoyar a los negocios locales y a los productos ecuatorianos es ayudar al país que te pedí algo Gracias por ver el video.